Hoy, el 15 veces campeón del fútbol profesional colombiano, el América de César Farías, va a enfrentar al Junior de Barranquilla. Compromiso que será en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 20 y 20, 8 y 20 p.m. por la fecha 15 de la Lía Colombiana de Primera División. Los Escarlatas buscan ampliar su gran momento. Pues, de los últimos 12 puntos, atención a este dato estadístico, que se ha disputado, han alcanzado 10, lo que lo ubica en la octava posición. Vamos a jugar ante el campeón de Colombia. Estamos en nuestra casa. La queremos hacer respetar, pero sin desespero, sino con buen fútbol, con sapiencia, con tranquilidad. Y eso, también me gustaría disfrutarlo en algún momento. Esperemos que sea este. ¡Gracias! ¡Gracias!